Así es como la anglosfera ha prohibido la interpretación científica del arte en general y de la literatura en particular. La crítica de la razón literaria exige recuperar el concepto de construcción o poiesis y nos sitúa de este modo dentro de la tradición poética hispanogrecolatina, a la vez que atenúa visiblemente el peso de la estética, aisdesis o sensación procedente del idealismo alemán, en particular de Baumgarten y de Kant, como principio psicológicamente explicativo y sensorialmente reductor del arte. Para los idealistas alemanes la obra de arte queda reducida a la experiencia personal y subjetiva de sus efectos sensibles. La exigencia de interpretar de forma objetiva y normativa una obra de arte en general y literaria en particular resulta totalmente negada, desautorizada y proscrita en nombre de una nueva teoría del conocimiento idealista, romántica y germánica, el idealismo alemán. La anglosfera ha prohibido así la interpretación científica del arte en general y de la literatura en particular. Ningún imperativo ha sido y es tan contrario a la tradición literaria hispanogrecolatina y tan absolutamente incompatible con ella como éste. Desde la poética de Aristóteles hasta la estética de Baumgarten, obra esta última que rompe con el racionalismo de la poética y de las retóricas clásicas para imponer el idealismo sensorial y luterano de la libre interpretación estética, la literatura había sido objeto de interpretación científica y filosófica. Desde Baumgarten, Lessing y Kant se impone sobre los materiales literarios la interdicción científica que resulta absolutamente exigida y glorificada por la anglosfera como un triunfo propio frente a dominios culturales ajenos cuyos productos no son de elaboración propia o genuinamente germana. De este modo, la literatura, de Homero a Cervantes, de la antigua Grecia a la España de los siglos de oro, queda, como la totalidad de las artes, secuestrada, marginada y enclaustrada en el ámbito emocional de los sentimientos. ¿Qué hace la hispanosfera? Hace lo peor que podría hacerse, aceptar tal aberración sin cuestionarla ni criticarla. La interdicción científica de la literatura es obra del idealismo alemán y de la anglosfera y supone históricamente neutralizar el peso de la tradición literaria hispano-greco-latina frente a la expansión absolutista y globalizante de la hegemonía cultural anglosajona desde la Ilustración hasta la posmodernidad contemporánea. Es evidente que la crítica de la razón literaria se enfrenta en solitario, de forma radicalmente dialéctica, a tan ridícula obsecuencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.